Tomás y caballeros, estamos a punto de dar inicio, les pedimos a todos que tomen sus asientos en este momento porque daremos inicio a la ceremonia, es la parte formal donde pedimos que todos estén sentaditos y poner mucha atención con el debido respeto y silencio, por favor. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, estamos aquí reunidos para unir en matrimonio a Giovanni y a Ashley. En esta noche le hago la pregunta a los novios, ¿están aquí por su propia voluntad? Si hay alguien que sepa de algún motivo o razón por la cual este matrimonio no deba de llevarse a cabo, que hable ahora. Vamos a empezar, viéndose uno al otro. Giovanni, ¿acepta a Ashley como esposa? Sí, acepto. Ashley, ¿acepta a Giovanni como esposo? Sí, acepto. Giovanni, poniéndole el anillo. Repite después de mí. Yo, Giovanni, te recibo a ti, Ashley, como mi esposa, para tenerte y protegerte de hoy en adelante, en el bien, en el mal, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Ashley. Poniendo el anillo, poniéndole el anillo, yo, Ashley, te recibo a ti, Giovanni, como mi esposo, para quererte, protegerte, protegerte de hoy en adelante, en el bien, en el mal, en la riqueza, en la pobreza, en la salud y enfermedad, para amarte y cuidarte. Y serte fiel hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Con estos anillos han sellado el compromiso y fidelidad que requieren un matrimonio. Por la autoridad que me concede el Estado de Nueva York, yo lo declaro marido y mujer, puede besar a la novia. Les presento a la pareja Martínez Escobar. Gracias. 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 Gracias.